es viernes no puede faltar a su cita el videoblog de diario de reflexiones qué tal ha ido esta semana espero que bien que estés bueno pues colaborando contigo tan importante en el transcurso de la vida por mi parte pues una vez más igual de igual manera caminando avanzando y pues sí aprendiendo aprendiendo también a ir cerrando círculos a ir sanando lo que me corresponde y también pues avanzando en el propio caminar con nuevos proyectos nuevas ideas nuevas maneras nuevas opciones supongo que que igual que tú al final bueno pues no se diferencian demasiado una vida de la de otros y en quizás en contenidos claro en ubicaciones bueno pues sí matices sí pero bueno al final estamos todos en un constante y deben ir constante evolución si bien es cierto que hay quien bueno pues aunque debiera quizá vamos a decirlo ponerse a trabajar en ello en la elaboración en el despertar bueno pues cada uno lo hace en su momento ni más ni menos no es mejor alguien por hacerlo ahora que otro que decidió todavía no no hacerlo o incluso quien pues quien ya lo ha hecho con lo cual todo es perfecto y cada uno tenemos bueno pues nuestro nuestro momento ni más ni menos que así se así se traduce la vida en el en el día a día hoy vamos a bueno simplemente hablar un poquillo sobre qué es el vídeo blog de reflexiones en sí como un poquito como nace no porque realmente pues lo que es el diario de reflexiones que es un bueno pues es un diario obviamente como el nombre indica que es bueno pues de cada día una canalización que viene ya desde finales de 2018 ya lo que fue 2019 ya fue pues una diaria de ahí también el nombre como te digo antes bueno pues sí era una labor que ya venía haciendo pero bueno no lo había concebido como digamos como nada no como nada en concreto si fue en esa fecha en ese tiempo pues cuando de alguna manera se me se me reveló se me bueno se me dijo luego a mí esa parte de ponerme digamos en serio pues a trabajar en ello con lo cual así nació el blog el diario de reflexiones que como te digo desde 2019 pues tiene una canalización diaria una entrada de texto que bueno pues se empezó en un enlace se puede ver en blogspot ahí está vale en la página web pues también hay enlace a esa propia bueno pues es otro canal de digamos así porque bueno se cambió de plataforma por eso me refiero que está pues enlazado directamente como diario de 2019 y como te digo bueno pues nace no sé cómo cómo explicarlo realmente escribo y me llegan o me llegan mensajes mejor dicho pues desde hace muchos años desde casi pequeña de una manera o de otra antes bueno pues era muy muy típico muy común no sé cómo cómo decirlo pero bueno era muy común vale que a veces me encontraba con personas incluso sin conocerlas y bueno pues un intercambio de alguna que otra charla alguna que otra palabra o algo y bueno pues de alguna manera se me llegaba algún mensaje para pues para darle le sorprendía a la persona también a mí al principio después ya era como bueno pues yo así es lo que es lo que hay no hay más y pero bueno sí que es cierto que a las personas de que chocaba no como como sabes tú de mi vida si no nos conocemos de nada y bueno pues a raíz de transmitiendo pues también a base de las exposiciones que realizaba de pintura y de fotografía era la bueno pues las maneras también de canalizar que tengo pues una cosa fue llevando a la otra al final las exposiciones no se concebía ninguna sin sin texto y bueno pues así van a fueron haciendo un poquito a poco no lo que es después el blog se fue tomando forma era como estaba en realmente dudaba en dejarlo no me así si me aportaba mucho claro pero de alguna manera decía para que no pues qué hago yo haciendo esto si nadie me nadie lo ve nadie no para quién va y bueno pues era como no importa lo que yo pensase porque bueno cuando uno está en esta parte en esta manera de vivir de experimentar la vida pues no si estás entregado a la divinidad no te queda no te queda de otra y bueno pues en mi caso yo había tomado la determinación ya había decidido de que sí de que iba a hacer lo que se me pidiese y bueno pues la que estoy seguí con el blog pues si cada día es un mensaje para ti quizá para ti no quizá ayer si hoy no bueno somos muchos en este en este mundo con lo cual hay para todos quizá en algún momento pues no te llega pero en otros sí el mismo mensaje no incluso por eso que nunca nunca se sabe realmente yo hago mi labor la esa que bueno pues considero que tengo que hacer ni más ni menos no le pongo no le pongo maquillaje no la verdad es que es lo que es es lo que me llega y bueno pues así lo transmito sinceramente desde desde mi alma y con todo mi corazón y después bueno pues fue creciendo fue creciendo aumentando lo que es el blog pasó a ser un poquito de audio también en el canal de youtube se puede bueno en la lista de reproducciones está audios y audios desde el blog y bueno esa fue el siguiente la siguiente fase de lo que fue lo que es el diario es cierto que bueno pues lo que es el los audios son esa lectura de las reflexiones como tal de escritas sin embargo bueno ya ahora en este siguiente paso del vídeo blog pues ya es algo diferente con lo que bueno pues es lo mismo una canalización directa o una conexión a compartir no así en la que no está nada escrito no está nada marcado estipulado si es cierto que bueno a veces tengo un poco la idea o ese voy a hablar de esto de aquello del otro pero muchas veces pasa lo mismo que cuando escribo cuando pinto no tiene nada que ver no al final creo que pues hoy no voy a hablaros de A o B y al final resulta que es vibra también el C o el H con lo cual es un poco así como va surgiendo diario de reflexiones como una canalización como lo que es como lo que nació no importa que o sea si firmo si le pongo mi toque no de alguna manera visual pero hasta ahí nada más hoy sí de alguna forma es curioso porque hablar del tiempo que llevamos en el vídeo blog llevamos casi seis meses así en este en este formato y hace lo pensé creo que fue hace yo creo que hace ya un mes un poquito más incluso lo había anotado no pues estos temas que se pueden de los que puede se puede hablar de los que puedes tener y no no surgió hasta hasta hoy ayer por la noche me vibraba pero no tenía claro ni dónde iba a hacerlo ni cómo ni no de pronto se fue terciando y lo fui bueno pues visualizando y aquí estoy en el entorno y si tú sentada y estoy ahora mismo en lo que bueno en lo que anteriormente hace ojo pues ya hace un año por lo menos que me fui de aquí y este es mi taller aquí es donde donde nacieron muchas de las creaciones que bueno pues que se pueden ver en la red también en las exposiciones y aunque no se ve nada en este entorno de plano pero bueno es donde donde estoy ahora mismo con lo cual bueno pues también tiene su su parte creativa y su parte de vibración bastante bastante intensa créeme que sí así que en este mundo de la vibración de la energía de la luz sobre todo para mí bueno es muy muy importante es la base igual que el silencio son esas esos detallitos de la vida que junto al amor que la vibración pues más poderosa es lo que me lo que me vibra y es lo que bueno pues comparto contigo de una manera ya ves que en este caso casi directo y muy muy feliz o sea de verdad que sí no sé si sabes realmente también es verdad en este añadido de añadido de ir sumando del vídeo blog bueno hay una parte nueva no no es tan enmarcada ya en el diario de reflexiones sino sí que es una parte bueno pues a los mayores nació primeramente pues en la web como escritos más largos de otra manera ya como más yo tiene mucho que ver bueno pues si me dijo una gran persona un gran ser es una gran amiga en esta en esta vida pero considero que es un ser muy importante a lo largo de mí de mi trayectoria son muchos años en las que venimos compartiendo y me dijo que algo que me quedo vibrando no es de ahora ya hace un tiempito de hecho ya venía trabajando en ello y de ahí nació un poco también después la idea del podcast pero era como que me abriese que me abriese a que tú que no me conoces de nada pues llegases a conocer un poquito quizá esa parte de dónde vengo porque puede parecer que de una lo tengo todo y ciertamente es igual que tú pero es un poco hay que contarse mi experiencia de esta vida de esta encarnación y bueno de ahí nacía estaban haciendo los textos de o la idea más bien porque al final se van van creciendo desde una manera más más cercana más directa pero sí sí que era un trabajo en el que venía venía bueno pues desde hace meses y dando trabajando no dando dándole vueltas y creando un poco de cómo cómo llegar de una manera más sincera real no porque es lo que hago siempre pero sí como más cercana a quien no me conoce no que supiese un poco más de que cuando digo que se puede salir de algo de lo más profundo que te puedas encontrar no sé no creo de alguna manera el infierno en el cielo pero si esa parte de estar tan abajo no de lo más negro que te puedas encontrar en tu vida quizás no lo parezca quizá que parece que hablo de una vida color de rosa y de verdad que no es cierto soy muy afortunada y gracias a dios que estoy donde estoy es a través de mucho esfuerzo pero ese esfuerzo es cierto también que al final consideras de que ya está bien ya está bien que te tomen el pelo no de que te lo tomen pero si no de dejártelo tomar entonces ese es el lado que al final también es importante que conozcas porque no sé lo que decimos quizá tú puedes ver algo que sí quién soy pero no de donde vengo y es importante que sepas que he pasado épocas muy negras muy oscuras donde creí que no había que no había luz cuando realmente yo era la luz y hasta que consigues eres consciente quizá de que sí lo eres pero hasta que consigues salir y realmente ser quién eres y pasan muchas cosas entre medias muy dolorosas mucho sufrimiento y bueno me siento muy agradecida de estar donde estoy de ser quien soy de mi presente y doy gracias a lo que fue a mi futuro que perdón a mi pasado que me hizo bueno pues estar ser quien soy estar donde estoy y sí sí que me me siento muy agradecida por cada paso por cada decisión y a esta amiga que os digo este ser tan tan maravilloso tan luminoso también para mí compartimos muchas vivencias yo creo que también de otras de otras vidas y sí vibramos mucho con bueno pues con la parte espiritual y un poquito a ella es agradecerle vale pues también esa esa parte de estar de que siempre está de que esas personas que no te dicen las cosas no te la no te la ponen bonita no la verdad que no y muchas veces teníamos así algún encontronazo en el sentido de cómo dice las cosas que te pueden resonar bien o no también con lo cual en ese sentido era bueno era y es una mujer muy muy poderosa de no ocultar el cómo lo siente vale el cómo dice lo que dice pues como lo como lo siente en el momento no se para pensar si te va a sentar de una manera o de otra no no es a la final es que tampoco es la vida no la cuestión esa no lo hace con la intención de dañarme ni mucho menos ni a mí ni a nadie pero también es importante cuando alguien te dice algo en el cómo tú lo recibes con lo cual a mí me encantaba porque sí que me hace saber dónde estoy analizarme y con lo cual llevo muchos años trabajándome por eso por eso lo digo no sé es 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 que para mí es básico no el saber cómo estoy en cada momento como reaccionó como respondo y qué siento como lo siento no sé para mí es mi manera de es mi manera de vivir manera de de sentir la vida y de y de reconocer reconocer mi divinidad reconocer que cada uno tenemos la nuestra propia y que al mismo tiempo pues somos todos una unidad respetable somos eso cada uno tomamos nuestras propias decisiones y dentro de todo ello lo gracioso es que al final pues vamos resonando unos con otros con lo cual es maravilloso estar aquí y ahora y ya por hoy creo que por esta semanita ya en la que estamos dando bueno pues dando la bienvenida a este a este mes de abril creo que ya te voy a dejar en tus quehaceres en que sigas estando en ti que pienses como eres si estás en donde quieres estar y sobre todo que resuena es contigo así que gracias gracias por compartir y gracias por amarte